Hola, buenos días. También un gusto poder compartir y completar un poco el mensaje que decía Rosa, gracias a la Presidencia, a los diputados y a todos los que están aquí presentes. Algo que hemos señalado desde el CEPAU, era nuestra predisposición permanente a discutir las normas de la ciudad. La verdad, hasta que no se presentó oficialmente, solamente habíamos visto versiones en PowerPoint. Muy generales sobre las que era imposible opinar. También queremos subrayar que la ciudad es algo que se ha venido discutiendo en los 40 años de democracia y aún frente a la dictadura también. Así que no es que recién se empiece a discutir ahora. Y un punto en el que queríamos poner un particular énfasis es en la prioridad a la crisis que se ha generado en los barrios, particularmente los barrios de baja densidad, a los problemas ambientales y de salud que eso genera. Son problemas que vienen arrastrados del Código del 2018, que al significar un cambio abrupto en la capacidad constructiva de los barrios, ha generado una reacción que han recogido todos los candidatos a jefe de gobierno en el año 2023, y también, en particular, el jefe de gobierno electro, Jorge Macri. Por eso pensamos que es necesario poner en primer lugar en el tratamiento de estos espacios, lo que va a permitir escuchar en particular a lo que se ha presentado como iniciativas que han estudiado en los barrios, lo que va a permitir también acotar el territorio que tiene que tener la suspensión de normas mientras se está tratando, y lo que va a permitir también tener, como hubo para Belgrano y Núñez, propuestas específicas adecuadas a cada realidad. Por otra parte, separar esto del tratamiento de una norma compleja con mecanismos que tienen que ser mucho más estudiados, con delegaciones al Ejecutivo que contradicen el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad que le prohíbe a la legislatura delegar sus atribuciones, eso debe ser tratado a nuestro juicio aparte y con la profundidad que merece. Con los estudios e indicadores que hacen falta para una norma de este tipo, con el análisis de los antecedentes internacionales, con la estrategia urbana y metropolitana que corresponde y con la prioridad a los asuntos del ambiente, de la salud, de desarrollo y de inclusión. Por otra parte, hay temas que tienen que ver con los recursos y las compensaciones que se generan que son difíciles de seguir. Las leyes de plusvalía son un antecedente internacional muy difundido y muy valorado, pero tienen que ser aplicadas a fines específicos que es necesario también seguir acá. Y por otra parte, compartimos la prioridad de fortalecer el sur y de recuperar el centro, pero eso requiere no solo de las partes regulatorias de un código, sino de un conjunto de instrumentos para intervenir que acá todavía no vemos. En definitiva, lo que nosotros ponemos a disposición, y no lo vamos a extender acá para dejar el tiempo, es un conjunto de estudios con el aporte de muchos profesionales para cuando se pueda tratar aquí e insistir en la necesidad, para que no haya que estar en una inseguridad jurídica permanente, en normas claras, previsibles, y en el ámbito que la Constitución fija para su tratamiento, que es la legislatura. Muchas gracias. Gracias.